Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos una vez más. Pues estamos en otro capítulo, Captar Subasar, Rise of New Champion. Y vamos a hacer el primer partido importante de la fase previa contra Itaño. Lo primero, pues aquí tengo que ir al menú inicio, ¿vale? Así que vamos a salir, no sé si es esto el menú inicio. Porque así se me desbloquean cositas. A ver en colección, si es verdad. Vale, esto es lo del Furano, tal. Sí ha funcionado, vale. Y ahora pues nada, es acabar el partido y no me falta nada más, ¿no? No, perfecto. Porque aquí, pues para desbloquear esto de rivales internacionales 3, pues cuando es este partido, el primero de la fase previa, pues tengo que salir al menú inicio. Así que he salido al menú inicio y ya está. Vuelvo a entrar otra vez ahora. Vamos al viaje. Vamos al New Hero. Vamos a continuar la historia. Vamos a desafíos de la historia, para ver qué tenemos. Pues desafío 1. Activa la zona V de Japón durante... Vale, o sea, activa la zona V de Japón durante la zona V, Catenaccio de Italia en la segunda parte. Marca con Japón mientras la zona V está activada. Me da 800 puntos y jugador activos, vale, tiene que estar shawada. Luego aquí, esto nada más, ¿o qué? Ah, vale, tengo que desbloquear el primero para desbloquear el resto, ¿o cómo? Creo que sí, creo que es algo así. Bueno, básicamente, tengo que poner a shawada. Y activar la zona V en la segunda parte cuando activen ellos y marcar gol. Ah, bueno, si pasa, pasa, y si no pasa, no pasa. Vamos a ver cómo podemos bajar allí en Hernández. ¡Vamos a ver cómo podemos bajar allí! Ah, vale, que ahora nos vemos entrar, perfecto. ¡Brasil! Se suele presentar al capitán de cada equipo, ¿no? Sí, sí, al parecer. Los favoritos. No, aquí nos presenta a los de todos. Aquí siguen los por los internetos. Y a mí nadie me nombra muy mal, ¿eh? Sí, 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 sí. Y también, sí, sí. Y también, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Jeje, el equipo local Pero aquí faltan equipos Creo o no Si han estado O sea, han estado los europeos Que es Francia, Italia Alemania Holanda Luego ha estado Japón Ha aparecido Senegal Ha aparecido Brasil Argentina Y Uruguay ¿Han presentado Uruguay? Y Estados Unidos Un segundito Que se me apaga la tele Y eso no es bueno Ahí estamos Muy bien, escúchame, chicos Aquí empieza el partido de verdad Esa va a ser la estrategia Exacto, esa va a ser la estrategia Que se me apaga la tele Que se me apaga la tele Si Eso es interesante saberlo. ¡Vamos allá! No te preocupes. Si, no te lo llevo. ¿Qué es lo que eres? Espero que el partido esté igual de arrogante y se pueda aprovechar eso. Vale, vamos allá. Vamos allá, vamos a dejarlo empezar, quiero empezar Por supuesto Oye, son educados, eso está bien Vamos, vamos, vamos Vamos Vale, formación de grupos Venga, que llámese todo esto A ver, Müller Están los otros tres, pero no me interesa Müller Esta está muy bien Me viene un estornudo ahora Ay por Dios, como estoy en el trabajo Pues creo que me voy a quedar con el combo 3 O sea, con el grupo E Porque es el único que me interesa Sí, voy a quedarme con el 3 No me convence ninguno Pero bueno Tiros ocultos, movimientos de tiro con Vamos a jugarlo No me suela lo de los tiros ocultos Ahora mismo Ay por Dios, que mal estoy Mira que iba mejor Por favor, yo ahora estoy yendo a Pedro otra vez Por favor, cariño usted Señor fuego, por favor Gracias Hay momentos de tiro oculto Ah, vale, sí Ya sé cuál es el tiro oculto Ya lo sé, ya lo sé Básicamente, cargas Y aprietas la L, vale O sea, si aprietas la L Haces el tiro oculto Y si lo sueltas Haces el normal Y el de doble cuchilla Pues es que en lugar de ir de una dirección Va en otra Tampoco tiene más Ya está Y el combinado Pues ya sabéis Cómo es Mientras tenéis apretada El tiro Que es la Y Y pues nada Si tenéis a vuestro compañero cerca Pues meteréis El tiro combinado Tan enfermito como para morirme no estoy Es un simple catarro Combinado con una alergia Y esas cosas de la vida Por favor, señor jueguito Cargue usted Que iba a grabar poco Bueno, para la historia tampoco Vale 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 Madre mía No se está burlando Simplemente Oye Te está dejando ¿Puedo pasar? Perfecto ¡Espera que eso lo haya bajado algo! No, no le he bajado nada. Ah, y no lo pasó. Gracias. ¡Ah! Mira que esquivé el primero y me comí el segundo. No me van por un parque. Eh, ahí lo hice bien yo. No le fastidies. Tiro con efecto. No veo al otro por hacer el gemelo, así que... El tiro me dice, perdón, el gemelo, ¿no? Es cosa mía o este señor recupera energía. O sea, recupera energía o no me hace duda. Ahí tenéis, chicos. Vamos. Vale. Ahí va suerte. No. Uf, sí que es bueno. Sí que es bueno, eh. Es muy bueno. Es muy bueno. Ah, me ha pelado. No me ha dado tiempo a hacer. Tengo que acostumbrarme a hacer rápido. Eh, dos veces. LR. LR. Vale. Vale, vale, vale. No, mala mía, muy mala mía. Es que tengo a Misaki muy lejos. Aquí, formación combinada. Esto es lo que quería. Vale, zona V, no pasa nada. Vale. Vale, este paso no lo voy a bajar. Tengo que empezar a espabular ya. Que si no, no lo voy a bajar. Eh, ahí lo hice bien, yo. Bueno, no pasa nada. Madre mía. Madre mía, con las defensas de esta gente. No. Pero, ¿qué es esto? . Por favor, Huber Oye, ahí he tirado Está saliendo muy mal esto O sea, quiero decir, ahí tiré Del ZL, no sé si es que no me contesta O sea, el ZR No sé Vale, Gino Hernández recupera energía, eso es trampa O sea, como voy a bajar a eso Como aquí, aquí va bien, yo con el relato Uff No meto un gol Que va Ni de broma Uff Uff Voy a centrarme porque Así no les vamos a ganar Roberto Señor Roberto Hola No le vamos a ganar No le vamos a ganar A ver, ¿qué tal? ¿Tienes algo secreto? Por favor, Hyuga, lo necesitamos. Venga. Dejaos estrategias y vamos allá. Oh. O. Oooo, vay nootkero que ho en equipo. No lo van a pasar en la rostrilla, no es que no me gusta. O soy mal jugador, o es que ellos son muy buenos, o no sé, pero... La primera parte me ha costado bastante. Y en la segunda no veo que vaya ni mejor, eh, riso. Venga. Gasta mucha energía. No me he quedado para el remate Ahí va, un pase Hyuga, por favor No me he enviado a ese Black Ball Ya tenemos un 1-0, ya hemos ganado, ya está, se acabó Hyuga-kun Sibasa, me he encontrado ¿Eh? Yo hasta ahora, especialmente en estos tres años Pero ahora, yo también voy a ir a tu objetivo ¿Y? Hyuga-kun Yo... 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 Yo soy un striker en el jugador del jugador Hyuga-kun Ostras Bien Con esto ya tenemos ventaja y podemos ganar Venga, chicos Hyuga He dicho Hyuga No se roba el balón si no eres Hyuga Ah, vale, tarda mucho en cargar la barra Pensé que sería un poquitín más rápido Pero no Vale Vale, tarda mucho, tarda muchísimo Madre mía Madre mía Por favor, señores de este juego Por favor, cambien eso Como aquí, le vuelto a posar el maldito regate Eso ya la mando de paseo Porque ya me estoy molestando mucho Aquí no he vuelto a pulsar otra vez Y otra vez vuelven a andar a hacerlo Toma Vale Vale, ahora sí lo ha hecho Vale Por fin Bueno, toma de aquí porque ya no me puedo acercar más Tiro con efecto Bajamos un poco Tengo 10 minutos para meter un segundo gol Lo veo, lo veo Vale Pues nada, saco la larva pesado Vale Ah, otra vez No marco, no marco El segundo gol Ni de broma Pero aquí lo he vuelto a hacer otra vez Y me he vuelto a quitar Cómo me molesta este juego Cuando no hace bien las cosas O sea, todo le pasa Después de jugar unas cuantas horas Que los botones empiezan a no responder Es como si tuviese un límite Esto de De pulsaciones al día O algo Y luego de eso Decidiera no funcionar más Vale, a ver Ah, toma por ser No va de ningún lado Pero tengo que tomar Total ya hemos ganado 1-0 Está perfecto Tengo que olmak 1-0 Claro, está perfecto Novedad Vale, bastante mal todo, por supuesto. Polis marcado es muy mal, me hace... No, no, lo he superado. Vale, vamos aquí, a ver. Cuando la clasificación general de un cuadro personalizado. Aumenta mucho los puntos de amistad ganados. Esta está bien. Al reiniciar, no hay por partido. Vale. Voy a coger esta. Porque estoy viendo que voy a tener que reiniciar alguna vez. Así que así la tengo ahí por un por si acaso. Vale, con quesillo aumentado. Regate el relámpago, viendo algo nuevo y chulo al parecer. Lo he hecho fatal contra Italia. Pero fatal, fatal. Otra cosa que me molesta de esto es que no puedes estar corriendo y preparando el tiro. Y me molesta mucho. Chao, chao. Bueno, hombre, es lo que hay. Vale, a veces se gana y otro se pierde. Y eso también es verdad. No, no. No, Roberto. A ver, si es Roberto, ¿pero por qué no quieres reconocerlo? Esa es la cuestión. Está interesante la historia. Sí, tiene que mejorarlo, tiene que mejorarlo. ¿Se ha quedado así o...? Ah, vale. ¿Se ha quedado así? ¿Qué? ¿Estás bien? Yo me he creado que se ha creado que se ha creado un jugador de la luna de los grandes jugadores. Ahora mismo, me he creado que se ha creado. Pero... ¿Esto es lo que me parece? ¿Se ha creado un jugador de los grandes jugadores? ¿Esto es lo que me ha creado? ¿Esto es lo que me ha creado? ¡Vamos entonces! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos! ¡Vamos a jugar! ¡Y ahora vamos a jugar, Moussa Malik, Jaro, que fue lo que digo! ¿Y un gol? ¿Y un gol? ¡Pediste! ¡Sénego! ¡Jaro, Jaro'Kun, la humildad de Jaro! ¡Eso es un gol, que era muy forte! ¿Qué es eso? ¿Y cómo acababa esto? Qué pena Eh, hombre, aquí vamos a poner la portería, es obvio. Así que vamos a decir que no te preocupes, Takeshi. ¿Qué? De hecho, es como esta. Nosotros también somos muy fuerte. Tengo la confianza. Sí, sí. Todos, y seguimos en Italia, la Olanda también son bastante fuerte. Así que, el impulso de hoy, después... Francia contra Inglaterra. Grupo B. Francia contra Inglaterra. Grupo B. Francia contra Inglaterra. My eyes call To Nemesis who lives in enemy enemies. I OR ko! Computer B Dionyscu. Colleen is guards with your enemies and calleos from the Franz Erika. I have a crack. I am angry. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡France! ¡Suscríbete! ¡Pierre es buenísimo! Bueno, sin apoderón tiene bastante pegada. No es llamativo, pero bien sabe lo que se hace. Vamos a poner este, porque además comparte conmigo posición. ¿Pero qué hace este señor en el equipo japonés? ¿Qué aseguraba en el equipo japonés? Si es malísimo. Bueno, yo no tendría ni a Nita, ni tendría... Eh... A Taki, ni a ninguno de esos tampoco. Ni a los hermanos. Vale. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No sé si puedo hacer eso Hombre, por supuesto que sí Me parece un poco más rápido todo este texto Se entiende Ah, se extiende el tiempo en la zona V Bien, bien Vale Pues no vamos a jugar el de Holanda Vamos a repartir los puntos, todas estas cosas Jugador, por supuesto Jugador, estadísticas, gracias Vamos a aumentar la defensa Hasta el 80 Vale, y lo que vamos a aumentar Que no tenemos nada, es técnica y estas cosas Aunque vamos a aumentar, no sé qué aumentar Metemos velocidad, defensa, técnica Con lo que me queda voy a aumentar la potencia Vale, ahí estamos Quiero que esté todo más o menos al 80 poco a poco Y bueno Vale, tenemos tiro del tigre A, A, C, B, B, C, A, C Tiro que es picaz Pero es medio, no me sirve Tiros a ellos nada Sopor tiros nada Eh, tenemos ahora mismo El que tenemos es un C Vale El relámpago, por supuesto Y regata relámpago, por supuesto Pasa del tigre Pasa del tigre Voy a seguir dejando el del tigre Porque es el que tiene más valor Luego aquí Pues tenemos Creo que el mejor La defensa potente Sí Aquí lo mismo Si no me equivoco Sí, exacto Y aquí tenemos un bloqueo facial Que es un B, A Que creo que es el mejor Sí, es el mejor En tema de habilidades Pues a ver Que puedo meter A completar un pase Vale, aumenta la valoración Del jugador Por su avanzado Esta sí Eventos extra Voy a cambiar este Pero no sé por cuál Ah, este El raizar una vez Por partida Vale Y este del pase Tampoco es muy importante La verdad Hay que por aquí Voy a meterle Máquina de centrar Creo Es que no sé cuál Meterle De verdad Jador y bloqueo Entrar a su intercepción Ah, no tengo puesta Esta pesquilla La tenía puesta La defensa ofensiva Bueno, voy a dejar así Tres para el juego Y luego pues otra No, cuatro son para el juego Sí, cuatro son para el juego Luego otras dos habilidades Que son para mejorar el personaje Y esta Que bueno Tampoco hay mucho Donde elegir Así que Era una o ninguna Que de hecho No, si pongo una Ah, supongo una Me quita la otra Sí Eh, qué más hay por aquí Voy a ver los objetos De entrenamiento Qué tal van Bien También Desafíos de la historia A ver qué hay por aquí Ah, ya tenemos Tres desafíos Ah, vale O sea Los desafíos son Se van desbloqueando En función De cómo vas avanzando Interesante Interesante Vale, vale Interesante Sí Y ahora pues Tendría que marcar Con Sando En la segunda parte Mientras Jito Está en el campo Y usando la zona V de Japón De la segunda parte Con Misaki Kyogai Wakashimazu Cuando vayas empatado O sea Tendría que empatar Y luego activar La zona V Eh, vale Y luego aquí Buffes un poco lío esto Vale, o sea Tengo que resolver Un enfrentamiento Entre Sando Y Dirk En la primera parte Y luego en la segunda Marcar Y aquí Resolver el enfrentamiento Con Misugi Y el Y el Kluikvork Bueno, ese De Holanda Y luego activar La zona V En la segunda parte Un poco lío Bueno Eh, vamos a dejar Dejadlo por aquí Espero que os haya gustado Y si me ha gustado Dejadlo por aquí Compartidlo Suscribiros Todas esas cosas Dejad abajo Lo que queráis En los comentarios Y nos vemos En un próximo vídeo